Hola amigos, bienvenidos un día más, soy YouYou y esto es World Military Camp. Vamos a continuar con esta aventura que no nos quedará ya mucho, de lo que es la beta de este juego que cada vez me gusta un poquito más. Ya habéis visto que Ambilight Barcelona le está poniendo mucho empeño en este juego y una de las cosas que han arreglado, porque ya os dije el último día que me parecía un poquito raro el tema de la economía, que es el tema economía. Había un error en la economía, un bug que no aplicaba todo el tema del dinero bien, El tema de la economía, bien, porque digo, oye, no puede ser que tenga menos gastos que ingresos y tenga pérdidas. No, teníamos beneficio. Y de hecho, mirad cómo está subiendo el beneficio. Así que vamos a continuar. Tenemos esta misión pendiente ahora mismo por aquí. Tenemos una misión ahora mismo pendiente, que es la de esta misión de aquí que tenemos en el lugar. Y bueno, pues vamos a seguir con esta aventura. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar y vamos a ver qué nos depara el futuro. Así que vamos a darle al play. Lo primero, ya que tenemos gente, o sea, ya que tenemos dinero, vamos a contratar dos médicos para la noche. Que nos faltaban, sobre todo temas médicos. A ver si reclutamos a algunos médicos por aquí, que nos venía de lujo. Ese fuera, no me gusta. Necesito médicos para las instalaciones extras, ¿vale? También podríamos mirar más el... Podríamos poner otro centro de investigación. Por ejemplo, ahora que hay pasta, sería lo ideal ir mejorándolo todo un poquito. El centro de investigación hace ruido, por lo que lo vamos a poner aquí, por ejemplo. ¿Vale? Bien, vamos a contratar dos investigadores también. Vamos a contratar médicos e investigadores, no hacen falta. A ver, tú eres médico. Contratada, del tirón. Médica pa'lante. O sea, doctora pa'lante. Tú aplícate el cuento en uno de los que le falte, médico. Vale, creo que ahí va bien. Contrataremos a otro cuando venga. Pronto vendrá gente. Este se va porque lo hemos echado. Vamos bien por ahora. Vamos bastante bien. De hecho. Es que esto es otra cosa. Tener un positivo de 9.000 no es lo mismo que tener un negativo siempre. De un montón. Pero bueno. Vamos a ver qué podemos hacerle. Bueno, vamos a ver si... Veamos, vamos a ver cómo está. Bueno, me he puesto el pause no sé para qué. Vamos a ver si... Bueno, tengo 900. Tendría que investigar. Voy a esperar un poquito. Vale, esta misión está completada. Genial. Ya han resuelto también el tema de las misiones. Parece ser también. Eso parece que también tenía que reparar por ahí un poquito. Y parece que ya está bien. Está bien. Misión cumplida. Claro que sí, que es una buena victoria. Oficial, estamos en alerta roja. Nuestro servicio de inteligencia nos han confirmado que Jantaim ha mandado a varios espías para sabotear nuestras instalaciones. Será el pía. Debemos prepararnos para reponerlo. Estaremos en apuro. Los espías tienen la habilidad de infiltrarse en nuestro campamento disfrazándose de reclutas. Cuando estén cerca de su objetivo, se quitan el disfraz y colocan una bomba. No debemos dejarle actuar. Si un espía se disfrazara, se disfraza es difícil de detectar, pero tiene un punto débil. Son unos actores pésimos. Cuando veas que un recluta camina raro o inseguro, haz clic sobre él y desvelará que es un espía. Empezará a correr buscando una salida como un auténtico cobarde. Pero cuidado, si no llegas a tiempo podrías tener problemas. Por suerte, hay otra forma de detectar lo indeseable. Las torres de vigilancia. Con ellas podemos enterarnos de cualquier instrucción a nuestro campamento. Si uno de estos granujas aparece en un radio de acción de la torre de vigilancia, nuestros sentinelas te avisarán y podrás hacer clic en él para descubrirlo. También puede ser útil para la detección de otros tipos de ataques. Así que conviene que construyas varias de ellas repartidas por el campamento. Esto me recuerda a aquella vez que tuvimos un aboratador cuando yo era cadete. En aquel entonces no estábamos en guerra. Simplemente era alguien que quería gastar una broma pesada. Hasta resultó gracioso ver todas esas pumas en los barracones. Pero por lo visto al San Gepto Campbell no tenía tanto sentido del humor. Diez días en el calabozo. A pan y agua. Así se la gastaba Campbell. Creo que ese tipo ahora es inspector de hacienda. O algo así. Supongo que ahí terminaron sus días de humorista. El caso, bueno, el caso es que hay que andarse con cuidado con los abatadores. ¿Te ha quedado claro? Pues construye alguna torre de vigilancia y contrata a sentinera para que nos avisen de posibles ataques enemigos. ¿Toda precaución es poca? Vale. Torre de vigilancia. Entiendo que eso está en defensa, pero antes tendremos que hacer el centro de seguridad. Por eso quería yo investigar más, porque voy muy lento, tío, en las investigaciones. A ver, tú eres buena cocinera y heroica. ¿Cómo tenemos la cocina? La cantina. Tenemos dos cocineros. ¿Puedo meter uno más? Te contrato. Tenemos dinero. No, aquí en disco miedo. Pero no te pongas de nocturno, porque la cantina cuando es un gas de día. ¿Vale? A ver, tú, amigo. No quiero más cocineros, tío. ¿Cuál es más caro ahora los soldados, eh? También, las cosas como son. Han cambiado la economía un poco. Necesito más barracones. Soldados, a construir barracones. Necesito investigadores, tío. Inteligencia, 24. Lo podría meter de esto. Investigador. Y hacerlo estudiar, tío. Toma el viento. Vamos a subirte un poquito la inteligencia. Luego ya te hago investigador puro y duro. Este nos viene bien. Este va a ser investigador del tirón. El celebrito tiene menos inteligencia, pero también lo podemos investigar. A ver, ¿tú eres nocturno o diurno? Espera, D, que tengo que ver que no haya ningún espía, ¿eh? Tú vas a ser nocturno, pero no te vas a ir ahí. Tú vas a ser investigador nocturno. Ah, pero había uno aquí. Sí, el otro, el diurno, ¿no? Vale. A ver, ¿cómo va andando aquí el personal? No quiero que nadie me la líe, ¿eh? No parece que nadie ande raro, ¿no? En principio. De los que hay, al menos, no. Vale. Seguimos teniendo un positivo de 8.000. Por lo tanto, bien. Este es el nuevo investigador. Se disfrazan solo desde Clutas, ¿no? En teoría. Ahí están todos cuadrados. Buen cocinero. Ahora mismo no me hace falta para nada, pero eres fuerte y rápida. Venga. Aprende velocidad. Vamos a tener un montón de gente. Tenemos dinero ahora mismo. Podemos tener mucha más gente. Oye, hemos contratado dos cocineros. Bueno, no sé si tengo casa para ellos. Una persona trabajando. Bueno, ahora irán para allá, ¿eh? Esos que están levantándose ahora. Es que he puesto a que se levante. Un poquito más tarde, claro. Hay un espacio de tiempo sin gente. A ver. Todo el mundo andando bien. No quiero espías en mi zona. Necesito 1.200 de investigación, tío. Vale, eso va bien. Alguien andando raro. Ahora que está pendiente. Mientras que tenemos la torre de vigilancia, que está pendiente de que no haya nadie ahí de espía metiéndonos en la pata, gente. Esto tiene tarea, ¿eh? A ver qué pasa. A ver si descubrimos a los espías. Debería yo traer a los médicos aquí. Ponerle viviendas por aquí para que no tarden dando en llegar. Creo que ya tarda mucho en llegar. La gente. A ver, amiguita. Eres gafetía. Y tú enfermiza, tío. Y se va a cagar. Hay algo raro por el camino. No parece que haya nadie haciendo nada raro, ¿no? La electricidad la tengo vajilla ahora. Combustible por aquí bien. Almacén S bien. Almacén de comida bien. Y este bien, vale. No veo a nadie raro, pero ya podemos investigar lo que quiero. Vale. ¿Y la torre de defensa cuánto me cuestan? Torre de vigilancia, 650 de investigación. Vale, no pasa nada. Ya tenemos el edificio de defensa. A ver, centro de seguridad. Esto produce, primeramente, ¿produce ruido o no? No. Genial. Aquí va a cubrir esta parte. Vale. Otro. Ya tiene que hacer el tema eléctrico, ¿eh? Aquí. Y otro. Uy, no llega todo, tío. Es un problema, ¿eh? Aquí. Aquí le hacemos un poco de camino y ya está. Listo. Vale, ahora necesito gente que trabaje aquí. Soldado específico para esto. Yo estaba despidiendo a todo el mundo. A ver, es que eres gasper. Vale, pero esto para misión. Necesito defensa. Alguien andando raro mientras que tenemos gente en la defensa. La electricidad, ¿cómo va? Que he montado mucho edificio, 3%. Vale, no puedo montar más edificio hasta que no monte electricidad, ¿eh? ¿Algún recluta patoso? No veo nada raro en principio. Ese es el de seguridad que va allí. A ver, por aquí nada raro. No veo nada raro, en principio. Nadie raro tampoco por aquí. Vale, parece que de momento no veo ningún espía. Amiga, ¿eres buena doctora? Te debería contratar entonces como doctor. Contratada como médico. Tú te vienes a donde falte el médico. Creo que me falta un nocturno en algún lado. A ver, no quiero que haya ningún recluta, me metan ningún espía que me meta la pata, ¿eh? Esa va lenta, pero porque estará cansada, ¿no? Vale, todo parece correcto por aquí. Nadie por ahí, ningún espía. Vale, vamos bien. De momento vamos bien, gente. Estaba lentilla, pero yo creo que es porque está lentos. A ver, ¿qué pasa aquí? Esta necesita descansar. Te daremos un descanso. A ver si luego me acuerdo de quitártelo. Edificios, médicos, médicos y defensa sobre todo, ¿vale? A ver, tenemos defensas aquí. Eres un fiestero. Pero es que necesito defensas, luego despediré a los que no me molen. Y... Médico. Hazte los turnos. Ah, está ocupada todo el tema médico. Entonces, espérate. Despedida. Despedida. Te he contratado, pero te he despedido. Lo siento, mucha amiga. No veo a nadie haciendo nada raro. Por lo menos no lo parece. De momento. No veo ningún espía de momento. A ver. Nunca se sabe. Necesito vigilante, amigo. Ahí está. Tú eres de los buenos. Tú eres bueno para defensa. Tú eres de los mejores. A ver, aplícate al cuento. Tú vente aquí. Eso es. Vale. A ver, nocturno y diurno de esta gente. Nocturno y nocturno. Necesito un diurno. Nocturno y nocturno. Nocturno y diurno. Nocturno y diurno. Nocturno y diurno. Nocturno y diurno. Está todo, ¿no? Vale. Genial. Tema médico resuelto. La investigación es subiendo. Pronto podremos investigar lo que quiero, ¿eh? Sobrecarga de energía, va. ¿Pero por qué? Ah, el espía no ha saboteado esto, tío. No nos hemos dado cuenta, tío. Hijo de perra. ¿Dónde está ese espía, tío? Se nos ha colado un espía y no sé dónde está, ¿eh? Se nos ha colado un espía y no lo encuentro. Desgraciado. Tú vas a reparar aquello. Hostias. Qué desgraciado, tío. Se está riendo de mí, ¿eh? Se está riendo de mí el espía, ¿eh? No lo encuentro. Desgraciado. ¿Dónde te metes? No hay suficiente escama, claro. A ver. Hostias. La que me está liando el espía, tío. No lo encuentro, ¿eh? A ver, lo primero. Necesito cama para los trabajadores. Vale. Hay que resolver eso. Pero primero, tengo que encontrar al puñetero espía. ¿Dónde está ese espía, tío? Sí, 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 sí. 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 Necesitamos reparar eso. Estamos en la mierda, ¿eh? Claro, yo creo que también uno se ha roto y el otro ha provocado sobrecarga en los demás, ¿eh? No es todo por el espía en sí, sino más bien por la sobrecarga de energía. Pero esto lo ha reventado al espía, seguro. Tiene que haber algún gracioso por aquí, tío. Me está liando la pajarraca. Maldita sea, y no lo encuentro. A ver, investigame ya si puedes esto. Las torres, eso es. Ahora no hay electricidad, pero bueno. Esto hace ruido, tío. No creo. Voy a poner una ahí. No, no hace ruido. Necesito otra por aquí. Lo que pasa es esta, a ver dónde la pongo. Me haría falta una en esta zona, tío. Vale, aquí cabe. Genial. ¿Qué le falta a las torres de vigilancia, gente? Defensores, sobre todo. A ver, los técnicos, reparar las cosas rápido, por favor. Voy a poner más técnico. ¿Qué pasa, tío? Vigilante. Contratado. Tú, nocturno. Contratada. Como defensa nocturna. Eso es. Tú. Contratado. Nos la están liando bien. ¡Eh! Ah, pero ese es espía nuestro, ¿no? ¡Eh! Te he pillado, hijo de perra. Eras tú. Era este, tío. Lo he pillado, ¿ves? Está corriendo. Es un espía. La he pillado, pero tarde. Me ha reventado un montón de instalaciones. Me ha de reventado, tío. Tengo a la gente de mantenimiento fatal. Buah. Madre mía, la que me está liando el espía, tío. Más gente de defensa. Necesito electricidad. He pillado un espía. Espero que no haya ningún otro. Me lo he pillado. Lo he pillado después de reventarme, vamos. Yo no me fío de nadie, ¿eh? Ni de mi sombra. Venga, reparad eso, amigos. Ya queda menos. Vale. Ya por lo menos se ha quitado la alerta. Ir arreglando los que quedan, anda. Pronto tendremos electricidad para todos. A la vez que recarguéis de energía, voy a poner otro mantenimiento. Necesito otro edificio de mantenimiento. A ver, ¿el edificio de mantenimiento hace ruido? No. Pues aquí se queda. ¿Tú? Recuperación lenta. Vale, no pasa nada. Te quiero para mantenimiento. No hay casas, vale. No hay casitas, ¿no? Puesto derecha. Esa no. Es que tengo que deshacer esta, que la he liado. A ver, quita esta, que no va así. Vale, ya hay casas. Dos técnicas de mantenimiento. Uno nocturno y uno diurno. Tres cafés, pero nocturno. Perfecto. Mantenimiento. Y este, lo vamos a dejar fuera. Ojo al con. Mantenimiento de un amigo. Ya, ya, tío. Tengo que investigar el tema de la electricidad mejor, ¿eh? A ver si el mantenimiento trabaja un poquito más rápido, ahora que hay más. Pues lléname todo lo que está vacío, que si no me falta. Ahora es que así no voy a pillar espías. Así como voy a pillar espías. Otra explosión, tío. Esto es por la sobrecarga, tío. Amigos, necesito más gente en mantenimiento. Necesito mantenimiento por un tubo, amigos. Esto se me está yendo al garete. Vale. Buah, cuando arregle todo este follón, empezaré con otras cositas. Pero primero tengo que arreglar todo este follón, gente. Está la cosa muy, muy, muy fastidiada. Ninguna espía así a simple vista. Más que nada porque lo expulso a todos. Yo creo que todo lo que me está pasando es por sobrecargas. Prácticamente. Veáis, sobrecarga. Con todo y lo que hay, tengo sobrecargas. Nos hemos metido muchas torres, muchas cosas. Y la energía no le hemos avanzado nada. La única manera que tenemos son los generadores estos antiguados de combustible. Son bastante malos. A ver si se resuelven y se acaba la alerta, tío. Contratada en mantenimiento, amiga. Vale, parece que ya va bajando el tema ese. Ya parece que tenemos energía al 24% con el nuevo que hemos generado. Bien. Va bien la cosa. Ahora solo hay que estar pendiente de que los espías nos lo revienten otra vez. Un solo espía, mirad lo que ha liado. Imaginarse si no pillamos a alguno más. Confiéramos que no se nos pase ninguno más. Porque no vea que fastidio, tío. Menudo nos ha liado. El espía ese. Bueno, ahora tenemos la torreta de vigilancia. Este tiene 11 de nocturno. Quiere estar ahora mismo aquí. Ese de día. ¿Esto qué pasa? ¿Quién hay aquí? Vale, y tú estás... De diurno, ¿no? Necesito un defensa, tío. Vale. Contratar. Te pondré de nocturna a ti. Eso es. Y tú eres la diurna. Ahí está. Y te voy a asignar aquí. No, no, no. Tú vienes aquí. A la torreta. Vale. Bien, eso por ahí. ¿Alguien que ande raro? Te pillé, perra. Sí, 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 sí. Que no se... Espía, perra. Sí, 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 sí. Sí, amenaza detectada. Lo he detectado yo. Sí, 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 sí. A ver si he avisado antes porque se lo he pillado yo. Amiguito. Vale, otra torre de vigilancia hay que poner. ¿Cómo vamos de dinero? 2.800. Bueno, todavía vamos bien. Tendremos uno por aquí, ¿no? No tenemos ninguno. O por aquí. Por aquí. A ver, gente para la defensa. Doctor, tengo ya bastantes. Vale. ¿Cómo va esto? Tengo un enfermo. A curarse, amigo. Tenemos médicos. A ver, la siguiente en investigación, en defensa, sería la torre de vigilancia de espías. Quería mejorarla, ¿no? No, no. Pero yo quiero el tema de la energía, tío, ya. 2.500 de tecnología nos hace falta. Nos hace falta mucha tecnología todavía para eso. La que no ha liado al espía, tío. Otra vez la desgraciada esta, tío. Hmm. Claro, no tengo gente, pero es que... No me está llegando gente para defensa, pero bueno. No tengo casas. Me estoy arruinando, ¿eh? Es loco porque hay dinero, pero... Se está poniendo feíto el tema de dinero, ¿eh? Uy, aquí hay ruido. ¿Qué hace ruido aquí? ¿Esto le llega allí? No debería. Pero parece que sí. Ya sé que sí llega. Bueno, da igual. Que se la apañen. El espía está últimamente siempre por aquí. Su misión es la central eléctrica esta, por lo que veo. Siempre suele estar por ahí el espiguilla. Desgraciado. Aunque antes de atacar por aquí, porque este lado lo miro poco. Pero bueno, ahora también tengo las... Las estaciones de vigilancia. ¿Cómo estamos de combustible? Hostias. El almacén de combustible está en las mínimas, ¿eh? Comprar. Comprame combustibles. ¿Todavía vas para el hospital tú? Pues ya ves. Oye, ¿qué te has muerto? A ver, hemos de ver los nuevos que han venido. Defensa, bien. ¡No! Me he equivocado, tío. Era defensa. ¡Tú! No, 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 espera. Lo que quiero como médico, tío. Era defensa lo que yo quería. No te puedo cambiar eso. No te puedo cambiar eso. De alguna forma. No. Pues amiga, lo siento. Me venía muy bien como defensa. Como vigilante, pero la he cagado. Eh, tú, 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 tú que vas corriendo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Me hacía un pelo. Vale, estoy contratando a los cualificados como médico en defensa, pero bueno. Algo pasará. Aquí hay ruido, pero ¿por qué? Ahora mismo es que hay ruido en dos lados. Uno, dos y tres. Mira, vamos a hacer una casa. Una cosa. Ahora metemos a la gente en sus viviendas. A ver, investigador no debería estar viviendo aquí. Vale, tú. Investigador. A una casa particular. Tú. Soldado, defensa. A vivienda. Leche. Te voy a poner alguna vivienda más por aquí también. Queda 27.000. No me puedo arriesgar demasiado, ¿eh? Ahora pongo electricidad. No pasa nada. Sí, sí. Médico. Tú sí deberías vivir más aquí. Vale, tú. Defensa. A vivienda en condiciones. Vamos a poner electricidad aquí. Ok. Aquí hay que meter más viviendas, pero lo vamos a tener que meter por aquí, porque bueno, aquí no debería haber... Problemas, realmente. Me quedan 4.000. Ahora hay que esperar un poquito, porque estoy gastando demasiado, gente. Así que ahora, menos a los locos. Soldado, vale. Ingeniero, soldado, soldado, médico. No deberías vivir por allí, pero bueno, ahora mismo te voy a poner aquí. Están viviendo en barracones y ellos no tienen que vivir en barracones. En teoría, ¿vale? Según el juego. Así que... Vale. De momento eso está medio asignado. Solo falta que no me venga ningún espía a tomarme el pelo. Y esta torre de vigilancia tengo diurno y nocturno. Genial. Va bien. Bueno, para la vigilancia ya está. Vamos a ver qué misión tenemos por aquí. No es país para flores. Piloto de tanque, espías, aviador y aviador. 100%. Pues vamos a ello. De lujo. Vamos allá. A ver qué pasa con esto. La misión está mandada. Estos, el enfermo. No encuentro nada bien. Tiene un médico cuidándote, ¿no? ¿Aquí ni médico? Sí. Hay un tío nocturno. A ver, el espía se ha cansado o está por aquí dando la lata. Ha de viso ese corriendo, pero no. Es uno de los que repara. No veo ningún recluta metiendo la gamba ahora mismo. Otro vigilante. Un búho médico. Estaría bien, pero ahora mismo no me hace falta. Si se ha parado ahí, no me ha gustado mucho. Que a veces se comportan extraños hasta los normales, ¿eh? En media de rollo. Vale. No veo a nadie raro. Veo gente cansada. A ver, normal. Este está a punto de cumplir ya sus horas. Tema eléctrico. Estamos justitos al 9%. Hay que investigar el tema eléctrico. A ver si tenemos ahora, tío. 2.500. Tenemos 1.600. Puedo investigar muchas cosas, pero... Quiero el tema eléctrico. Si no, me va a dar problema. ¿Esto qué es? Batería anti-drones. Uh, ataque posible de drones, tío. Interesante eso, ¿eh? Estaremos pendientes. Médico con poca energía. Bueno, ahora se recuperarán. Bueno, es turno, tal. Bueno, de momento no voy a contratar a nadie porque quiero ir recuperándome de dinero. Y ahora que hay dinero, no quiero problemas. ¿Algún espía por ahí metiendo la gamba? Esos son todos correctos, ¿no? Vale, no veo nada raro. No, en principio. Antes sí he pillado un par de ellos. Pero una me la he liado antes. ¿Tú por qué corres? No me fío en pelo ni de mi madre. Eso lo digo todo. Ni de mi padre me fío ya. Espías. Maliznos. Vale, todavía nos falta. Tema economía va bien de momento. Pronto conquistaremos otro territorio y tendremos más dinero. ¿Qué ha sido eso? Tenemos la misión ya completada. Genial. ¿Veis? Esto también lo han resuelto ya desde los parches. Misión completa, general. Bueno, un 100%. Si llega a venir aquí herido, le tiro una pedra a la cabeza. Veo que ya habéis conocido a mis espías. Espero que os haya gustado mi regalito. Malvada, hemos repelido todos tus ataques. Tus espías son de risa. Tendrás que hacerlo mucho mejor si quieres evitar que entremos ahí y te paremos los pies. Sargento, no te pongas nervioso. Esto no ha hecho más que empezar. ¿Qué ocurre? ¿Problema de alergia en tu lujoso palacio? No nos da miedo. Sargento, pagarás cara tu insolencia, Hawking. Tengo a vuestra amiguita. Lo siento, Sargento. Me han capturado. Julie, no. ¿Qué pasa, Sargento? ¿Ya no estás tan bravucón? No os preocupéis. Cuidaré muy bien de vuestra amiga. Creo que le vendrá bien un poquito de reeducación. Basta otra, Sargento, perdedor. Maldición. Tiene a Julie. Tenemos que salvarla a toda costa antes de que la convierta en un zombie. Prepara bien y pon rumbo a Gret Lang. Vamos a enseñarle a esa matona de lo que somos capaces. Jantin Rochevel. Nos las pagarás. Y chicos, hasta aquí ha llegado la demo. Bueno, la beta que hay actualmente o que tenemos disponible actualmente hasta esta misión. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os guste el juego. Dejadlo por los comentarios para comentárselo a Anvilive. Barcelona, ya estáis viendo todo lo que están metiendo. Más misiones. Van a meter una intro de la campaña que no tiene todavía. Un modo sandbox. Van a meter biomas de nieve. Bueno, un montón de cositas que se vienen para más adelante. Así que, gente, de verdad. Dejad por los comentarios que os ha parecido. Dadle a like. Suscribiros. Y nos vemos aquí. Por el canal principal. Que ya sabéis que podéis encontrarme como el Juju. En YouTube. Y también en Twitch, si queréis. Y que nos vemos. Hasta la próxima, locos.